Llegó lo prometido. Atención con esto. Los primeros resultados de la auditoría de la CIGEN a las universidades públicas. El terror de los rectores. Se va a armar lío con esto. La sospecha es mucho empleo público disfrazadito de curro político en plena campaña electoral del año pasado, Guadalupe. Exacto. Me llamó la atención por qué la CIGEN, con todo lo que hay para auditar, iba a empezar por los convenios. Y la respuesta es porque hay una sospecha concreta de que se triangulaban fondos para el uso político en años, sobre todo, 2023, año electoral, y por qué se disfrazaba empleo público. Esto no es nuevo. De hecho, la era duhovne se había frenado, se había dispuesto que por dos años no se podían sumar empleados públicos y contratarlos a través de universidades. ¿Debido hacía mucho eso con la Universidad de San Martín? Bueno, la Universidad de San Martín sigue siendo una de las más beneficiadas con estos convenios. Hubo novelas que nunca salieron al aire. Sí, claro. Bueno, hay una causa judicial, ¿no? Andrea Alboca está implicada. Andrea Alboca. Andrea Alboca. En marzo empieza el curso oral, por eso. Resultados preliminares. Por lo menos hay 2.500 convenios que se suscribieron solamente entre el 2022 y 2023. De esos convenios, la mayoría, 2.245, son con universidades nacionales públicas. Pero atención, también hay con universidades privadas. Cada convenio es una erogación de millones de pesos que pueden ir desde los 5 millones de pesos a los 7.000 millones de pesos. Vamos con el primer ejemplo, Universidad Nacional de La Plata, territorio de Florencia Saint-Tout, del gobernador Quichil... Upa, 7.000. Atención con esto porque es uno de los que más llamó la atención de la CIGEN. Un convenio por 7.000 millones de pesos por 6 años entre Enarsa, que además Enarsa también ha sido sospechada de corrupción también en época de De Vido, con la Universidad casualmente de La Plata, Florencia Saint-Tout, por la inspección de aprovechamientos hidroeléctricos del río Santa Cruz. ¿Del río Santa Cruz? Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Se firmó hace 6 años o dura 6 años? Dura 6 años. Se firmó esto entre 2022 y 2023. Miremos algunas también curiosidades. Este, por supuesto, por el monto es el... Poné el que pusiste recién. Impresionante. Mirá esto, mirá. Esto, si querés, es un monto más chico, pero es escandaloso. Es ponzorío del Banco Nación a la Universidad de San Luis porque cumplía 50 años. Cuando cumplía 50 años, la Universidad de San Luis le dieron 5 millones de pesos para poner el loguito en los banners. Para pagar la torta. La torta debe haber salido. Cinco palos. Banco Nación. Hay muchos convenios a través de Banco Nación. Hay muchos convenios a través de la Junta de Seguridad de Transporte. Otra del Banco Nación. Miren esto. También llamó la atención. ¿Por qué? Universidad Nacional de 3 de febrero. Banco Nación pagó 34 millones a esta universidad. También una de las más beneficiadas también por los convenios con universidades para hacer un curso de resolución de conflicto. Dale, Guada, decime lo que dice la CIGEN. Les leo textual el marco legal del convenio. Bueno, la última noticia es que las universidades presentaron un recurso, la UBA en particular, presentó un recurso ante la justicia para que no pueda ser auditada. Pero eso es una confesión de que están recontra sucios, pero que los alumnos recapaciten y dejen de apoyar a estos delincuentes que están destruyendo la educación pública. ¡Gracias! ¡Gracias!